Las banderetas huérejas rumba que retumben el palmar de nuestra raza, rumba la rumbera en danza y plena, mujer morena con sangre y africana lleva las sandillas en su remembranza. Con el son de los tambores se retolla un paño en la cabeza y la batola convocando la cultura, porque somos la sombra de un rostro desaparecido, somos la evolución, somos rabia, somos fuerza, somos la sangre que nos revela en nuestra patria. Mezcla el grito, la maraca y un tabaco para el santo, con el compás de su negrura zafra negra que embeleza. En la tierra por encanes anda que llevo dentro de mi ser, es la vibra cañora en mis extrañas, desde las sandillas corren los colores, liberando el grito lindios y alborotó, donde allá en la isla, en una orilla de la costa, se formó el bembe, una negrita con un lechón a la varita encendía el fogón y el íbaro se agita, con la bomba y plena el coco de los palmares, el vejigante baila por las calles de Loíza, dando brisas del pasado, que vivirán eternamente monte adentro en nuestra esencia. Somos indios, españoles y africanos, donde la conga, bella conga, suena sonora y sabrosona, rumba la rumba en danza y plena, rumba que retumba en mi terruño como un niño, soy puertorriqueño y de herencia frontillana, donde los ancestrales ritmos tambóricos son de mi corazón, hoy grito por la fuerza de un poeta, madre tierra, madre tierra soy la esencia del pasado, del planeta que me ha criado, hoy me arropo con el orgullo de mi raza, en esta isla del encanto. Gracias.